En el Día del Maestro, queremos contarte cómo trabajamos los maestros C y B. Gracias por ver el video. Ritamaka era kakiri. Yachachi, puncha unikipi kusirikui. Kushegakonataepangue eru. Jintin kantin utzamanhi, ume anunza inangakta. Kunak likicho, ali puncha unyachatikokuna. Iquatawara, kuaxi sariba. Ministerio de Educación. Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.